No sé qué me está pasando Que no salgo de este pozo La duda a mí me persigue Me está haciendo mucho daño No consigo lo que quiero Ni lo que llorando anhelo Mi corazón sacudiendo de lleno Te vuelvo en ese cojo Que me hace vivir confiado Como a veces tiendomisada Para estar siempre a tu lado Te vuelvo en ese cojo Que me hace vivir confiado Como a veces tiendomisada Para estar siempre a tu lado Que me hace vivir confiado Que está pasando con mi vida Que poco a poco estoy cayendo En un túnel sin salida Hace mucho tiempo ya Que no siento tu presencia Mi tierra no tiene fruto Mi tierra no tiene fruto Prometí poner cantado Prometí poner cantado Y cuando quise callarlo Y cuando quise callarlo El fuego ardía Más y más Prometí poner cantado Al ministerio de tu bondad Y cuando quise callarlo Y cuando quise callarlo Y cuando quise callarlo El fuego ardía Más y más Te vuelvo en ese cojo Que me hace vivir confiado Como a veces tiendomisada Para estar siempre a tu lado Oquí puro el doctor Cuízo Aunque quise callarlo Que le pido Como a veces tiendomisada Que le pido Que le pido Que le pido Que sí Que le pido Que le pido Que le pido que le pido Ya Caso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.